Un día muy emotivo y muy importante para el Partido Popular. Hoy Alberto Núñez Fijó ha tomado posesión por cuarta vez como presidente de todos los gallegos y además con un discurso de mensaje en momentos duros para todos los habitantes de esta maravillosa comunidad autónoma. Ha vivido meses muy difíciles, se le ha visto en la emoción en este mensaje y sobre todo es consciente de los meses que vienen por delante. Y por eso como presidente del Partido Popular, en nombre de todos sus compañeros, tengo que decir que Alberto Núñez Fijó es una referencia en la política española autonómica, de buena gestión, de cercanía y de estar cerca de los problemas de la gente. En los momentos en los que la pandemia está asolando nuestro país, en los que hay una incertidumbre por la vuelta al cole, en la que se destruyen empleos por la falta de actividad y en el momento en el que las administraciones tienen que dar certidumbre, tranquilidad y esperanza. Y esto es lo que hoy se ha visto aquí y me quedo con una reflexión que ha hecho en esa apelación a una España plural, pero que no sea un mosaico partido. Creo que hoy aquí en Galicia están representados todos los españoles y también, si se me permite, todas las sensibilidades políticas, porque el proyecto que ha presentado es un proyecto abierto, transversal y útil para los ciudadanos. Así que enhorabuena al Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Fijó, si se me permite también enhorabuena a todos los gallegos, porque estoy convencido de que este gobierno va a volver a ser muy positivo para todos sus intereses. Muchas gracias.